Desde la mitad del mundo, Ecuador, en el centro del globo terrestre, está mi país, a quien orgullosamente represento en este importante evento con el cual se ha puesto de manifiesto lo que representa la medicina tradicional en el mundo entero. Las ventajas competitivas de la Universidad Técnica de Machala en la investigación en ciencias químicas, médicas y de la salud, en el escenario de investigación superior ecuatoriana, es el tema que vengo a compartir con este selecto auditorio en el transcurso de los minutos que me han sido asignados. Permítanme, en primer lugar, hacer una brevísima reseña de mi querido país. Ecuador, país amazónico, ubicado en América del Sur, país megadiverso, pluricultural y multietnico. Es reconocido a nivel mundial por sus recursos naturales, flora endémica y en particular por su alta potencia fitoquímica, por lo que sería como un exportador clave en materia prima de estudio e investigación. La Universidad Técnica de Machala en la Universidad Técnica de Machala ha logrado posicionarse como un ente de calidad, pertinencia y calidez, logrando premios importantes como los galardones nacionales de la Secretaría Nacional de Educación Superior, de la Universidad Técnica de Machala en el Centro de la Universidad Técnica de la Universidad Técnica. científicos en índices de alto impacto y en revistas académicas indexadas, en el área de ciencias químicas y de la salud. La URMACH cuenta no solo con infraestructura, equipamiento y logística necesaria para investigar de forma local con sentido global, sino también posee el talento humano con experticia que constituye el motor de desarrollo universitario. Los estudiantes y investigadores se aprecian en la institución, cuentan con postgrado, doctorado y postdoctorado, y trabajan en proyectos integradores vinculados a la colectividad y en pasantia profesionales, hecho que evidencia la proyección social de la URMACH. Por lo tanto, la Universidad Tecnica de Machal ha sido acreditada por el Consejo de Educación Superior como una institución de excelencia. actualmente, la URMACH cuenta y busca alianzas estratégicas e inversiones internacionales que apoyan nuestro trabajo en el área de las ciencias químicas, médicas y de la salud, cuyos resultados impulsan el crecimiento responsable, sustentable y sostenible de Ecuador, bajo el lema somos un país que investigar. en el Ecuador no ha existido una tradición de hacer investigación de alto nivel, hasta la década de 1960, se pensaba que no era necesario investigar, y por eso se importaba tecnología de países desarrollados. situación que ha cambiado en la última década, gracias a la inversión pública y privada, tanto el Estado como las empresas multinacionales. Hechos como la accesibilidad y apertura nuevas tecnologías de la información, y especialmente, Obviamente, que muchos jóvenes de Ecuadorianos puedan salir del país para estudiar, hacer posgrados y participar en proyectos de gran importancia científica. Han incidido de manera positiva para que las universidades retomenan con fuerza los programas de investigación académica. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, hasta el año 2011, el Ecuador tuvo 3.743 personas dedicadas a investigar, sin contar a los 284 becarios de programas de doctorado en universidades de excelencia en todo el mundo. No en vano podemos decir que las alianzas estratégicas interinstitucionales han sido claves para que los jóvenes, nobles investigadores puedan acceder a estudios en el exterior y así logran impulsar proyectos técnicos, científicos y técnicos. En la actualidad, Ecuador aporta el punto 0.34% de la publicación científica mundial, mil veces menos en comparación con naciones como Estados Unidos. Entre 1996 y 2014, se produjeron 6.371 publicaciones científicas ecuatorianas en escopos. Esta cifra es un indicio de que en los últimos años se ha mejorado el número de publicaciones, pero aún el costo de cada una de ellas se mantiene elevado frente a lo que ocurre en otros países. Este año arribado, Ecuador en todo el mundo se marcaba el personal de la publicación공ista en todo el mundo. 比美国等其他国家相比要差千倍 在1996至2014年间 总计有6371篇 是厄瓜多尔科研人员 撰写的论文刊物 我们现在所要面对的挑战 是如何找到 供研究基础科学领域的相关资料 比如说现在对于物理学主要的经费 都主要用于研发厄瓜多尔 自己的量子计算 在最后来的经济域中华商专业 业务的招金上通过的面積 和目标的复制的专业 争抗担出了业学校的专业 专业的专业的专业 专业学校的专业 业务同学校的专业 业务学校的专业 专业的专业 专业的专业 专业对于龙专业 专业的专业 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 Así como la generación del empleo y en el crecimiento económico nacional. En la actualidad Ecuador cuenta con 8.000 becarios y ha pasado a destinar el 1.1% al 2% del Producto Interno Bruto a la educación superior. La nueva ley de educación superior promulgada en el año 2010 obligó a mejorar la calidad y el nivel de los centros educativos. Se dio el incremento de vetas, la cualificación del profesorado y la puesta en marcha de cuatro universidades de primer nivel. La economía del país se basa en la transformación del modelo primario exportador para trascender a un modelo del conocimiento y del talento humano. Es importante para el Ecuador ir a una economía más diversificada, hacia una verdadera economía del conocimiento. Estamos enrumbándonos para convertirlos en una sociedad estratégica. En el Ecuador existe el denominado Código de Ingenios. Fue aprobado en este año 2016 por la Asamblea Nacional del Ecuador. Se encarga de velar con los derechos de sus creadores y apunta a cambiar el modo de producción del país. Ingenios es un proyecto único en el mundo y busca que nuestro Estado-Nación deje de depender de recursos finitos como el petróleo o de importar tecnologías y productos de otros países. Este código se respalda en los siguientes princípios. Derecho a compartir el conocimiento, incentivos económicos para favorecer la innovación, medicamentos más baratos, impulso a los inventos nacionales, internet como servicio básico, apoyo y revalorización del investigador, larga vida a la tecnología, impulso al software libre, combate a la biopiratería, la minería inversa también es rentable y los pueblos y nacionalidades tendrán derecho sobre su conocimiento. Algo importante es el apoyo a la biomedicina. La Fundación Ciencia y Tecnología del Ecuador Fundacid ha auspiciado un sinnúmero de proyectos de distinta índole, siendo una de las prioridades de la biomedicina, donde el desarrollo de laboratorios con aplicación biotecnológica es la norma. La tendencia actual del mundo es llevar adelante investigaciones que sean de utilidad pública. El Ecuador es único en su biodiversidad y recursos, ocupa el tercer puesto en el 20 de países con más volcánes en todo el mundo. En la actualidad se han registrado 80 volcánes y los científicos dicen que no todos están documentados. El Ecuador es uno de los países más mega diversos del mundo. gracias a su ubicación geográfica, la cual le ha permitido tener las más variadas formas de vida, flora, fauna y microorganismos en su ecosistema. Por su riqueza natural, el gobierno de Ecuador ha solicitado a la UNESCO que declara como reserva de biospera una zona de gran riqueza natural que abarca una franja limítrofe entre nuestro país y el vecino país Perú. Se trata de una superficie de 1.6 millones de hectáreas donde se pretende preservar el hábitat de la flora y la fauna. Con ello se busca la conservación de la flora y la fauna endémica y que esta zona sirva de laboratorio para la investigación científica. Se pretende además que se constituye en una plataforma regional para fortalecer la gestión de recursos financieros con fines de conservación y desarrollo territorio. . 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 La Universidad Tecnica de Machana a la que me honro representar en este evento es una institución de educación superior pública orientada a la docencia, investigación y vinculación con la sociedad. . Que forme y perfecciona profesionales en diversas áreas del conocimiento, competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo de sus dimensiones, económico, humano, sustentable y científico tecnológico. Para mejorar la producción y calidad de vida de la población orense. . 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 Lo expuesto se evidencia en la creación y ejecución de proyectos formativos y generativos. con claro impulso hacia la formación educativa, movilidad académica, difusión y divulgación de los saberes científicos con pertinencia social. Estamos comprometidos con el fomento de la vanguardia cognitiva y tecnológica de nuestra gente y para ello nos esforzamos en optimizar la participación activa de nuestra universidad en el marco de la economía del conocimiento. . 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 La Universidad Técnica de Marchala se ha adjudicado a dos premios nacionales en el concurso Galardones Nacionales organizado por la CEDECIL. El primero fue la elaboración en extracto acuoso de culano con acción quelante contra el plomo. El otro proyecto es el diseño de una preparación farmacéutica gel con actividad antiinflamatoria a partir de un extracto obtenido de las partes de la denominada planta común en nuestro país, verdolaga. La Universidad Técnica de Marchala se ampliar de forma continuo las fronteras del conocimiento y participar en la construcción del futuro común. Se trata de una universidad que se ha propuesto cabalgar hacia retos imposibles para algunos, pero no para nosotros. La delegación ecuatoriana representada por la Universidad Técnica de Marchala ha tenido que atravesar dos continentes para estar junto a ustedes, para aprender de todo lo maravilloso que se ha dicho en esta jornada con respecto al uso de la medicina tradicional. Nuestra aspiración es que los jóvenes que se forman como médicos y profesionales en otras áreas afines a la medicina en nuestra universidad puedan tener la oportunidad de recibir una formación integral en donde la medicina convencional estreche la mano a la medicina tradicional como alternativa valedera para el tratamiento de diversas enfermedades que atentan contra la continuidad de la especie humana. Se preguntarán entonces el porqué de nuestra presencia en este importante evento no corresponde o no pertenezco al grupo médico. Soy una académica y como tal aspiramos crear especialidades y maestrías en el campo de la medicina tradicional al amparo de lo que señala la constitución de nuestro país, que reconoce los saberes ancestrales, que es precisamente donde proviene la medicina tradicional. Es nuestro deseo como Universidad Técnica de Marchala que en el camino que vamos a recorrer podamos contar con el apoyo a la comunidad internacional, del cual ustedes forman una parte muy importante alineada a nuestros objetivos. El profesor Lee en su muy acertada intervención con ejemplos claros nos motivó a todos los presentes ¿Cómo no sentirnos motivados nosotros que hemos recorrido tanto para estar aquí junto a ustedes? ¿Cómo no sentir que el Ecuador no está solo en el mundo? Que ustedes son parte de nuestra historia y nosotros nos debemos a la comunidad en general. En nombre de la Universidad Técnica de Marchala, de mi país, el Ecuador que está en el centro del mundo, les digo gracias por permitirnos estar aquí. Gracias. 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 Gracias.